Viendo Vez Cable TV, un canal para todos. Muy bien amigos de Vez Cable Televisión, continuamos aquí en Rumbo al Poder y ya nos acompaña esta mañana Virgilio Amenero. Virgilio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y tenerte en mi programa. Qué gusto Wilder, después de muchos años, un hermoso reencuentro con un gran amigo. Además hemos compartido la universidad y nuestras adolescencias y juventudes chiclayanas. Virgilio, cuéntanos un poquito, tú estás dedicado a esa docencia, a esa formación de nuevas generaciones para que vía la educación puedan tener una herramienta de enfrentarse con éxito al futuro. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, nosotros dirigimos una empresa que se llama Éxito Perú Ahora, que promueve una formación basada en la motivación, en el liderazgo. Necesitamos nuevos líderes en el emprendimiento y los negocios 5D. Decimos 5D porque es una formación diferente a la formación que actualmente se recibe en el colegio, en la universidad. Es una formación que tiene un nuevo paradigma de pensamiento basado en nuevas creencias para preparar al Perú en los grandes cambios que se están dando en el país y en el mundo. Ahora, esta preparación significaría que hay que enganchar a nuestros niños, jóvenes y ciudadanos en el mundo globalizado y en el mundo que se viene. Porque de lo contrario es posible que quedemos desfasados en ese andar con el mundo moderno. Claro. Nosotros, el planeta Tierra, está ingresando a una nueva época que se llama la Era de Acuario, fundamentada en la astronomía y en la astrofísica, en el movimiento de percepción equinoxial. Por lo tanto, todo el paradigma planetario que viene rigiendo el mundo está en decadencia. Por lo tanto, necesitamos formar una nueva humanidad para este nuevo tiempo. ¿Cuáles son las principales características de este nuevo tiempo? Primero, el cambio es rápido y vertiginoso. Entonces, el gerente de empresa tiene que aprender a gerenciar en la incertidumbre. La incertidumbre ahora es un componente cotidiano. Bueno, hay cambios constantes, rápidos, en política, en economía, en banca, en sociología, en la psicología, en la alimentación, en el cambio climático, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitamos una nueva forma de pensar. Ok. Entonces, ese mundo casi estático, donde los acontecimientos se desarrollaban muy lentamente y ahora, producto de toda una tecnología, producto de todos estos avances, el dinamismo de la vida diaria te va a llevar a estar preparados para tomar decisiones acertadas en ese mundo muy dinámico. Y para eso hay que prepararnos. Exactamente. Por ejemplo, una variable fundamental ahora que cambia constantemente es el tiempo. El día tiene 24 horas, pero realmente tiene 16 horas. Entonces, nominalmente tiene 24. Tú te darás cuenta de que dices, wow, se me acabó el día y no logré hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces, hoy día tenemos que aprender a administrar el tiempo de manera diferente. O sea, hay que restar esas 24 a las 8 horas que uno duerme. Claro. Y te quedan 16 horas de vida útil. ¿Qué cosas haces con esas 16 horas? Entonces, hay que priorizar, priorizar. En tu agenda priorizar esto, esto, esto y ahí terminó. Porque si tú quieres avanzar todas las tareas te vas a estresar. No vas a poder. Además, el mundo civilizado, competitivo y económico, mientras Latinoamérica está durmiendo, por decirlo de alguna manera, la China, el Asia, Europa, está en su pleno día de producción. Y en esas comercializaciones, ¿cómo administramos el tiempo? Claro. O sea, el tiempo va muy veloz. Eso es lo primero que hay que entender. Antes iba a nivel de carreta. Ahora va a nivel de nave espacial. Súper veloz. Entonces, hay que priorizar el tiempo para poder aprovecharlo. Segundo, aprender a trabajar en equipo. Es fundamental. Empresario que no trabaje en equipo, no va a poder avanzar. Tercero, hacer uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicaciones. Hoy es fundamental. Ya vamos, la China va por 6G. Nosotros estamos ingresando al 5G. Viene el Internet de las cosas. Viene la domótica. Vienen los Smart City. O sea, estamos en unos cambios vertiginosos en el cambio tecnológico. ¿Y qué hay que hacer? Cambiar el chip. La forma de pensar y sentir del peruano. Tenemos que salir de creencias que ya son obsoletas. Y pasar a nuevas creencias, nuevas formas de pensar que nos permitan disfrutar el cambio. Primero, conocer hacia dónde va el cambio. Segundo, adaptarnos al cambio. Y luego disfrutar el cambio. Para no entrar en un problema de estrés. Y para ello es fundamental una variable que siempre enseño. Hacerte consciente de las psicotoxinas. ¿Qué son las psicotoxinas? Las psicotoxinas son los venenos del alma que no te impiden ver con claridad la ruta, la dirección. Hoy más que nunca es fundamental estudiar el fenómeno de las psicotoxinas. Es fundamental. Y hacernos consciente de ello. Porque, ¿cuál es la consecuencia de no superar las psicotoxinas en el ámbito educativo, empresarial, cultural, familiar? Generamos conflicto psicológico. ¿Y qué trae el conflicto psicológico? Decisiones erróneas. Totalmente. Es lo que, perdona, Virgilio, es lo que en algún momento se llaman estas personas tóxicas. Claro, exactamente. Que terminan llenando tu mochila y te la hacen pesada en tu diario vivir, Dios mío. Exactamente. Las relaciones tóxicas producto de personas que están invadidas por psicotoxinas. Y, ojo con este detalle, la persona no es consciente que está invadida por las psicotoxinas. Y se considera un comportamiento respetuoso, correcto y alturado. Pero es falso. Falso. Y eso trae relaciones conflictivas al interior de la empresa, al interior de la institución. Vemos en el aparato público muy fuerte ese tema, por ejemplo, ¿no? Municipalidades, instituciones de gobernación. Las psicotoxinas están allí constantemente en una disputa, en una competencia, en una lucha. Entonces, no se trabaja en red, no se trabaja con una ley que es fundamental, la ley de la armonía. Y ello, ¿qué trae como consecuencia? Caos, crisis, derroche de dinero, relaciones conflictivas. ¿Y quién se perjudica? La gobernabilidad. ¿No es cierto? Ahora, Virgilio, eso lo que tú estás diciendo es un planteamiento a la esencia y a la base de la educación peruana. Es decir, ¿quién está pensando los cambios curriculares para ir formando al peruano, no ya del año 2023, 2024, sino al peruano del año 2040, del año 2050? ¿Crees que, por lo menos a nivel de planeamiento educativo, se habla de esto en los ministerios de educación o no? No, yo considero que no. Yo considero que no porque no se observa ningún cambio, no se observa ninguna nueva política. Por eso, tenemos que mirar mucho a China, por ejemplo. ¿Cómo China está preparando todo su cambio para poder liderar el mundo? ¿No? Con esos grandes proyectos que tiene en infraestructura, en tecnología, en economía. Y nosotros acá en el Perú estamos un poquito rezagados, necesitamos tomar conciencia de los grandes cambios que necesitamos hacer. Por ahora seguimos con más de lo mismo. Va a llegar un momento que la misma crisis nos va a llevar a reflexionar que necesitamos un cambio. Y para ello necesitamos nuevos líderes con una nueva forma de pensar para que direccione el desarrollo nacional en los nuevos tiempos. Ahora, entonces, Virgilio, si no nos preparamos, si no hacemos, en primer lugar, la formación de los profesores que a su vez van a educar a los niños y a los jóvenes, como que estaremos otra vez en desventaja y desfasados de lo que siempre se ha llamado ese primer mundo. Y seguiremos efectivamente en los últimos lugares a nivel mundial. Yo pienso de que sí es cierto. Seguiremos un poquito rezagados, pero va a llegar un momento que el primer mundo va a entrar en crisis también. Recuerden, por ejemplo, lo que está pasando con Europa, ¿no? A raíz de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Está bien, entonces, afectada toda su economía. También es así que el euro está en paridad con el dólar. Sí. Y siempre el euro está un poquito arriba. Entonces, todas estas medidas que Estados Unidos ha generado contra Rusia han generado un impacto negativo en la economía europea. Entonces, ello va a traer retraso definitivamente. Ya viene el invierno. ¿Y qué va a pasar si Rusia corta el suministro de gas? Vamos a tener serios problemas en Europa. Noruega ya dijo, no voy a habilitar la cantidad de gas que habilito cada año porque necesito para mi consumo interno. Entonces, el primer mundo va a entrar en crisis, ¿no? Vemos también el problema que hay entre Estados Unidos con China a raíz de Taiwán. Entonces, la situación planetaria está en un proceso de transformación. Ahora, la ventaja que tenemos en el Perú, que la misma tecnología que usan esos países llega rápidamente. Por ejemplo, ahora tenemos un Samsung, un celular Samsung de última generación. Salió en Europa en marzo y ya está en Chiclayo a los dos meses máximo. Entonces, esa tecnología tenemos que saber usarla para el desarrollo individual y desarrollo colectivo. Nosotros decimos, utiliza el celular no como celular, sino como la universidad libre. Así le llamamos. Así propone tu empresa. Claro, es la universidad libre. Míralo así ese aparatito. Es la universidad libre. Pero, ¿por qué le llamamos universidad libre? Porque, recuerda esto, que es valiosísimo, no lo olvides nunca. La clave del atraso y la pobreza es la ignorancia. No el prójimo, es la ignorancia. Entonces, la universidad libre te da la solución. ¿Y cuál es la solución? El conocimiento. Entonces, tenemos que aprender a autoeducarnos, a tener un espíritu investigador para descubrir la verdad que nos hará libres de la pobreza, de la miseria, del atraso. Muy bien, Vigilio. Entonces, tú dirías que hay que incidir en los nuevos tiempos, en un manejo eficiente del tiempo, aprender a trabajar en equipo, y por supuesto, ese trabajo en equipo debe llevarnos a un trabajo armonioso. Porque lo que no se puede perder es esa humanización de nuestro diario vivir, es decir, las personas llenas de tecnología, pero manteniendo ese contacto con las personas, con las relaciones humanas que sacan adelante los proyectos. Está bien un Messi, está bien un Maradona, pero los partidos los ganan los equipos. Es decir, los equipos son los que sacan adelante las cosas. Y eso es lo que hay que ver para futuro, ¿no? Claro, nosotros decimos de que el mayor descubrimiento será el descubrimiento del hombre trascendental. Y veamos la tecnología como una herramienta para poder desarrollar la semilla humana hacia su plenitud. Hoy día sabemos que se utiliza el 5, el 10% de la capacidad creativa del hombre. Nosotros hablamos de cultivar a ese hombre para utilizar un 20, un 30% de su capacidad. Y ahí la tecnología nos ayuda porque nos da el conocimiento que necesitamos, el camino para desarrollar las potencialidades del ser humano. Por ahí está el camino. Por eso el tema del coach es fundamental ahora, para poder guiar y escuchar las herramientas que necesitamos para utilizar mayor potencial humano. Y hay que descartar un pensamiento que está frenando el desarrollo. Es todo es dinero, todo es dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Ese pensamiento cada día, hacia el 2023, 2024, 2025, 2026, va a perder peso. Ahora es cuánto sabes, cuánto vales. A mayor saber, mayor riqueza. Muy bien. Virgilio, yo te quiero agradecer enormemente que nos hayas acompañado esta mañana y por favor invitarte en otro momento para seguir dialogando sobre estos temas de las nuevas formaciones, de los nuevos valores que tenemos que compartir. Gracias, Virgilio. Vamos a un brevísimo corte y ya estamos vía Zoom con Juan José Martans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!